Entre las luces pintadas de un flamenco cafetín Cariala Sanluqueña, Cariala Sanluqueña Era un moreno a mí La tarde de él, cualquier día Se hizo el sueño realidad Que vino al bajo de guía Un capitán que decía Caria ¿Quién me da? ¿Quién me da una caria? Caria Cariala Sanluqueña Ven conmigo Caria Soy capitán de corbeta Y he venido de la mar Por ver tu boca sujeta Melodía Caria Caria Cariala Sanluqueña Ten conmigo Ten conmigo Ten conmigo Caria Ay, 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 ay Ven conmigo Caria En una noche de agosto Entre Sirio y Asa Tras la virgen Sanluqueña Tras la virgen Sanluqueña Y una mujer pa' irrutar Preguntan que ¿Quién sería? Nadie da contestación Y el viento en barra de guía Y el viento en barra de guía Dicen que al agua decía La perdió La perdió su corazón La perdió su corazón Caria Caria Cariala Sanluqueña Ay, qué pena Caria Que el capitán Que pedía Tu querer Porcaria Te ha dejado Te ha dejado Te ha dejado Te ha dejado En el medio de la mar Caria 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 La sanluqueña Ay, qué pena Ay, qué pena Caria Ay, ay, ay Ay, qué pena Caria Ay, qué pena Caria Ay, Caria Ay, Caria Siempre me creo que tengo que hablar por este micro cuando acabo, yo no me lo estoy No, ese es el de cantar, el otro lo tienes aquí de corbata, que no, que se te escucha genial Lo tengo aquí de corbata 31 puntos, como hemos recordado, antes te dio el jurado, la semana pasada, vamos a ver esta semana, Ana Hola, buenas noches, Carlos Buenas noches Antes que nada, antes de empezar con la valoración, quiero mandar un beso muy fuerte a Gracia Monte Sí, cierto Porque es un pedazo de artista y de mujer y ha hecho siempre una creación de esta canción maravillosa Sí, es verdad Después de esto le tengo que decir que es muy difícil, como es lógico, querer imitar a Gracia Monte Como es normal y además tú eres un hombre, muchísimo menos, pero la has hecho a tu estilo y la has hecho muy bien Me ha gustado mucho, al principio estabas un poco así como con miedo, porque la canción es un poco... Es respetuosa, es respetuosa Es respetuosa, lo sé, y has estado así con miedo, pero luego ya cuando has visto tú que la cosa iba saliendo, te has ido animando y has estado más natural y demás, y yo te voy a dar un 9 Gracias Lucía A ver, buenas noches, Carlos Totalmente de acuerdo con lo que dice Ana, después de haber sido... También la he oído ejecutada y interpretada por algún que otro chico de la edición, de las últimas ediciones de La Copla Pero sí es verdad que es una canción que quizás tenemos más en la referencia siempre de La Copla hecha por Gracia Monte Y no es fácil para nada, porque ella tiene un gargante, una forma muy especial de hacer las cosas, cantarla es distinta y claro, tenemos esa referencia que nada tiene que ver contigo Tú la has defendido bien, por supuesto, además la has hecho bastante bien, para ser hombre, para haberte visto por vez primera cantar un paso doble de este tipo Pero para mí la ejecución ha sido solamente correcta, quizás no me ha llegado a emocionar lo suficiente y te voy a dar un 8 Gracias Enrique Yo, como mi compañera, quiero mandar un fuerte beso a esa gran diva de La Copla, que es Gracia Monte Gracia Monte, que cortó su carrera por amor en el momento cumbre de ella Y es una cosa que no se debe hacer, porque el amor termina, pero el artista es para toda la vida Ella sigue Sí, pero que te quiero decir que hay esa anécdota Ella Es una súper copla del perro, hemos pasado a esa caridad maravillosa, ¿no? Entonces tú, de verdad, para eso es una copla, siempre la hemos oído en esa mujer Es muy difícil luego adaptarla, el oído adaptarte tú a un hombre Pues tú la has defendido muy bien, la has defendido muy bien Siempre tú eres una persona notable en tus interpretaciones Y yo por eso te voy a dar también un 8 de notable Gracias 25 puntos a los que sumaremos los de Pibes De momento, la valoración Bueno, Carlos, pues... Muy bien, sobre todo porque... No hablando en principio de las cuestiones técnicas Tú te has ido a contar la historia Y la has contado y la has hecho muy creíble Y ha sido emotivo la forma en que tú has narrado la canción Porque ese es tu fuerte, además Y en un tema como este, con grandes dificultades técnicas Habría que complementarlo con una buena interpretación Desde el punto de vista artístico Que ha sido, para mí, una de tus mejores noches Gracias Desde el punto de vista artístico Bien, es verdad que ha habido cositas Que no es al bajo de guía, sino abajo de guía Porque abajo de guía es un sitio precioso Donde se come estupendamente de San Lucas Entonces yo te felicito Porque, sobre todo, en lo artístico Has hecho una actuación muy convincente Muy auténtica, muy de verdad Y eso no lo has hecho todos los días Aunque otros días ha estado mejor técnicamente Y hoy ha tenido cositas De modo que felicidades de todos modos Gracias De modo que nos quedamos sin intuir A ver Lo que nos va a dar Bueno, habrá que esperar un poquito cada vez menos Porque cada vez sois menos los que quedáis por cantar Vuelve con tus compañeros Que voy a dar una vuelta por el ciberespacio Ahora vengo Estupendo